Y son más broncudas, que no chingan acá de bares Vámonos sabrosito, un número más Un número más Se llama, se llama, se llama, se llama Pues nada más y menos ya proyectamos Regresa a la casa para mi compadre Sonido de Nueva York Y perdió Es de la América porque le quitaron el pelo Ya no lo tiene, güey O no lo enchinó hoy, bueno Vámonos sabrosito, se llama Señoras y señores Vámonos un tema nuevo Para Ricardo Acá Y este es un éxito más De mi carnal Ricardo Acá ¿Dónde está Ricardo? Vamos a bailarla Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Ya llegó el pinche chile frito El único chilo que han apurado Todo el tiempo Y este es un éxito más Ha de beber viagra al güey Ricardo Que suena Se llama, te necesito Cuando te necesito Esa no Ya llegó mi compadre chucha Ya lo te extrañamos carnal Para que la goce El lente cachando De Nueva York Brooklyn Y el bonito La Esa noche Cuando vuelves un cigarro El lupo te haga llorar Yo sé No temas Puro inalcanzable Desamor Otra vez me Acaba de llegar Porque Esa es Y la Esa es Y la Esa es Y la Esa es Esa es Torres Gringo Evely Jerry Yágale No temas Puro inalcanzable De mi ser Suave Ay Graciela De hacerlo sin ser dulce Si no estás un día Se siente como esa canción Digo Que me Dice Sonreír Digan lo que digan Hable lo que hable Se siente Esa noche La original Crema en lata Nueva York Inalcanzable Desamor Ese Giovanni Spooky Valencia Chesvinito Chiquito Ringo Jockey DJ Nato Y San Chanas Puro inalcanzable Papi Tres por tres son nueve Inalcanzable Desamor Nadie lo puede Ese Giovanni Valencia Spooky Siva Solar El Torres Y Ulises Es Iván Evely Jerry Todos los que me mataron Hoy mañana y siempre Luis Marín Bailando Chaliendo Y cotorriando El original Dona Zarrichas Rojas Sonido Sonido Fandama Juanito Light Hola Chumomanía El lente más cachondo Aquí en la Unión Americana En la Unión Americana Se llama Agua de Río Agua de Mar Sonido Tuis Deberimos apoyar Gracias La Bochomanía Carlitos Saca El Bocho Rollo Alcalde Yudios Patrisco Patrisco de los Flores Patrisco de los Flores Ese yo Patrisco de los Obris Andá mi compone Yo Chúpale con Virri Reír Se llama Te necesito Te necesito Cuando ella no está Cuando se va una hora Alguien sin ti Se siente como un año Un siglo Porque todo lo tengo en ti Échale René Ya tapado el pinche René Te necesito Anda pinche grío de luces Ven y quédate a mi lado Quiero caminar junto a ti En la cantidad del mundo 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 ¡Hala Jenny! ¡Suave! Será cuestión de tiempo Sentimiento 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 Sentimiento